El genio creativo de Carmen Mondragón, bautizada por el Dr. Atle como Nahui Olin, llegó al Museo Nacional de Arte con una serie de pinturas, impresos, dibujos, caricaturas y fotografías. Una idea original, un concepto curatorial del maestro Tomás Urián, que está aquí conmigo, y un gran trabajo de adecuación, de adaptación, de investigación y de desarrollo museográfico por parte del equipo curatorial y en general del Museo Nacional de Arte. Estas obras creadas tanto por ella como de otros artistas allegados, exploran tanto sus soluciones plásticas y literarias bajo el nombre de Nahui Olin, La Mirada Infinita. Esta exposición, Nahui Olin, La Mirada Infinita, es un gran tributo que se rinde a esta figura femenina, que además nunca fue considerada como artista en su tiempo, sino fue considerada como un personaje subsidiario a una serie de artistas, pintores en general, artistas plásticos, literatos, músicos, personajes del ámbito de la cultura que la hacían parecer satelital. Sin embargo, Nahui Olin, gracias a la curaduría del maestro Tomás Urián, del equipo curatorial del Museo Nacional de Arte, brilla ahora con luz propia. Por eso, su mirada infinita se va a expresar en estas más de 250 obras que tenemos para ofrecer al público entre el día 15 de junio y el 9 de septiembre. Esta exposición se divide en cuatro núcleos, Carmen Mondragón y la síntesis plástica, Nahui Olin, la ciencia como utopía moderna, el cuerpo como expresión inmanente y la materialización del recuerdo, que presenta parte de su trayectoria, incursión en el arte y cosmovisión buscando crear un diálogo más profundo con el espectador. Con información e imágenes de Eric Gómez, Notimex.